Tenemos más novedades de este caso que nos conmocionó hace ya algunos días. Este joven hombre que fue perseguido y baleado cuando se lo confundieron con un ladrón. Este hombre murió, pero ahora hay material en video que podría ayudar a esclarecer el caso, Rodrigo. Sí, claro, claro. Santi, a ver, lo que se conoce en la vara son las imágenes registradas por las cámaras de seguridad municipal momentos antes del episodio de la que balearan a Jonathan Zagardoy. Hoy estamos hablando de las camionetas que intervinieron en esta situación. Recordemos, sábado, medianoche, una Renault Master color blanca, una Peugeot Partner color oscuro y una moto, una motomel de cilindrada 200. Ahí estás viendo la Renault Master momentos antes de que se cruzaran con Jonathan Zagardoy y con su amigo Cristian Castro y le dispararon un tiro que termina dos días después con la muerte de este joven. Estas son las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio de San Martín momentos antes de que sucediera el episodio. Estos dos CDs que contienen casi 30 cámaras de seguridad están en manos de la Fiscalía General de San Martín y ahí vas a ver en imágenes los autos que intervinieron. Hay un Fiat Palio que participa, son ocho personas y al menos cuatro móviles. Ahí está el Fiat Palio que interviene y que le cruzan a Jonathan Zagardoy y a su amigo Cristian Castro. Ahí está la moto, es una motomel cilindrada 200 azul y blanca. Otro de los vehículos que participaron. Todos los que estamos viendo ahora son los que aparecen involucrados. Ahí está otra vez la moto, mirá. Está identificada la patente, la persona que maneja la moto está en estos momentos detenida. Ahí está la camioneta Peugeot Partner con Cristian Zagardoy herido. Ahí está la otra Peugeot Partner de color oscuro que tiene los vidrios ploteados y que también están identificadas. Y por último aparece esta Renault Master. Todos estos vehículos que estamos mencionando se cruzaron en un momento dado en San Pedro y Montevideo, en Villa Ballester. Se cruzaron con Cristian Zagardoy. Ahí está otra vez la Renault Partner. Y le dispararon un tiro calibre 22. Cristian Zagardoy con un... Perdón, Jonathan Zagardoy con un tiro en el torso termina en el hospital Castex muriendo dos días después. Y esto que estamos viendo ahora es hoy cuando detienen a Leandro Morales, el empleado del centro de monitoreo. Un visualizador que no tiene acceso a la información, que no tiene acceso a los discos. Y que en principio es la persona que manejaba esta motocicleta que veíamos recién con el que hacen la emboscada. Rodri, ocho personas involucradas. ¿Hasta ahora entiendo tres detenidos? Hasta ahora hay dos detenidos que son aprendidos. El fiscal del caso se llama Fabricio Iboni y lo que está pidiendo es la detención. Están aprendidos, están detenidos digamos para nosotros. Pero bueno, lo que quieren es que el juez otorgue directamente la detención. Y una tercera persona que es Cristian Biasuti que lo están buscando y hay un pedido por parte de la fiscal para que también lo detengan pero todavía no está detenido. Es el video en el que se ve la camioneta negra. Ahí está él manejando. Acá está él manejando la medianoche del sábado con un disparo de calibre 22. Acá hay un llamado al 911 que alertan de esta situación. Él con un disparo se cruza con un móvil municipal, le cuenta lo que había pasado y el móvil lo escolta hasta Alem y Ruta 8 donde está el hospital Castex. Donde ahí él ingresa con un disparo de 22 en el torso, lo internan y dos días después termina muriendo. Su amigo Cristian Castro es el que hoy fue a la fiscalía, declaró ante el fiscal y contó parte de lo que había sucedido. Reconoció a alguna de las personas por lo menos que estuvieron ahí, que estuvieron participando en esta emboscada y dio algunos detalles. Con esta información hoy el fiscal decide la aprehensión del chico de la moto, ir a buscar a esta tercera persona y recordemos que el lunes detuvieron a Nicolás Guillermo Gallo de 26 años que es el primero que se entrega y que ahí hay una discusión si es el que disparó o no. Él niega que haya sido el que disparó, esa fue una de las novedades que tuvimos en los últimos días, que negaba haber sido quien disparó. Él negaba el que disparó, el resto de las personas dicen disparamos todos, ahí hay contradicciones, seguramente esto se va a terminar resolviendo con un careo donde van a estar todos participando. Y seguramente además acá hay un gran problema, es que el arma no está, o sea no hay un casquillo, lo único que hay es el disparo que dice la autopsia que es de un calibre 22, pero el arma no está. Ya algunos de los testimonios hablan de que a la pistola o al revólver le decían la 40, pero el disparo no es un calibre 40, es 22, el arma no está y no se sabe porque hay un primer disparo que es el que le da a Zagardoy, que a Jonathan que le da en el torso y que termina atravesando los órganos y le produce la muerte dos días después. Pero también está Cristian Castro que está detrás del asiento del conductor que recibe un disparo de la luneta trasera en la Peugeot Partner que es la imagen en que vemos y que en algún lado rebota y le termina impactando a él en el hombro, digamos. Y que obviamente cuando llega al hospital Castex primero se ocupa de su amigo y después le hacen las curaciones y termina haciendo un, o sea le raspó directamente el hombro. Esa arma no se sabe si es el calibre 22 o es otra arma, no está el plomo y no está la cápsula. Gracias por ver el video.